Creo que toda mujer alguna vez se llega a preguntar a cierta edad quién va a ser mi esposo, qué será ese hombre ideal con el que me voy a casar, pero una nunca se imagina que esa persona puede haber estado en tu vida mucho tiempo antes de que pase algo. De la nada, mediante un baile surgió química y empezamos esta relación tan linda. Lo que yo quería es que en un lugar especial, bueno, ella llegue sin saber nada de nada y la sorprendan bailarines. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!